Que bonito se me es el vinito Con el aire que viene del norte Que bonito se ven tus ojitos Como un sol que cruza el horizonte Ya se viene acercando una nube Como que quiere seguir al viento Así mi amor te sigue y se muere Y tú no haces si quieres el encuentro Chaparrita de mi vida Dame un beso y avente conmigo Nos iremos al ranchito Allá tengo nuestro jacarito Tus caricias me dan la ternura Y tu amor alimenta mi vida Tu boquita me da la dulzura ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Chaparrita no seas tan ingrata Ya no me hagas seguir esperando Que no ves que tu ausencia me mata Ya no puedo seguir esperando Chaparrita de mi vida Dame un beso y avente conmigo Nos iremos al ranchito Allá tengo nuestro jacarito ¡Otra vez que tu no me hagas seguir! ¡Gracias! ¡Gracias!